Según cifras de InMujeres, cada día 32 niñas quedan embarazadas por violación. La institución exhortó la garantía de que las niñas y adolescentes puedan acceder a la irrupción del embarazo. Cuando nosotros hablamos de los derechos de las mujeres, estamos hablando de la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro. Y obviamente el tema de la sexualidad y de la reproducción sabemos que es central, no solo para las mujeres, pero muchas de las cosas se juegan en los cuerpos de las mujeres. Tanto desde el punto de vista del trabajo de la estrategia para erradicar los embarazos infantiles y disminuir los embarazos adolescentes, como desde la parte del derecho a decidir, que están juntos. La presidenta asegura que el problema deja ver la situación de violencia a la que se enfrentan las mujeres desde temprana edad. Hablamos de 11.000 niñas al año en México que tienen hijos e hijas, o sea, niñas teniendo niños. Todas ellas son producto de violación. Entonces estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de un delito, estamos hablando de qué pasa con la persecución de ese delito, pero sobre todo, qué pasa porque esas 11.000 niñas que tuvieron a sus bebés, la gran mayoría no tuvo la información y el acceso a los servicios para interrumpir ese embarazo, que por ley en todo el país y desde hace mucho tiempo no está penalizado. sabemos que más o menos el 20% de los partos en este país, que son alrededor de 400, más de 400.000, son de niñas, de jóvenes entre 15 y 20 años, o sea, que tampoco es la edad ideal para tener hijos. Ahí hay un tema de que hay una parte de ellas que quieren tener a sus hijos y nos parece maravilloso, y otras que no tuvieron el acceso a la información, porque el tema de la educación en sexualidad ha sido un problema en México en los últimos 15 años, 16 años. Nadine Gassman explicó que desde el Instituto están buscando estrechar los lazos con el sector salud para trabajar en temas de educación y comunicar a las mujeres los derechos que tienen para que el problema pueda disminuir. Gracias por ver el video.